La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 2 al 9. ¡Gloria a ti, Señor! El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Pero contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos contentos y gozosos por celebrar la natividad del Señor, el nacimiento de Jesús. Y en este Evangelio de San Juan, hoy en su día, en su fiesta como apóstol y evangelista, nos recuerda algo importante. Jesús nació para resucitar por nosotros. La resurrección de Jesús es un volver a nacer. Un nacer desde la piedad, desde la misericordia, desde la vida cristiana, desde un presente para mejorar mi vida. Y Jesús le deja señales a sus discípulos, los lienzos en el suelo y el sudario doblado en sitio aparte. Y a cada uno de nosotros nos deja siempre señales de esa necesidad de crecer, de esa necesidad de nacer realmente del agua y del Espíritu. Jesús cada año te da la oportunidad de nacer en tu vida. Pero una pregunta que quiero dejarte hoy es, ¿y tú? ¿Tú realmente has nacido a una vida con Dios? Porque esto no se trata solo de recibir, sino también de dar. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.